Saludos comunidad biocéntrica. Hoy, en el vídeo de hoy, quiero compartir un tema muy interesante en el que me ha inspirado nuestra colega didacta de Venezuela, María Dolores Díaz, que es directora de la Escuela Venezolana de Zulia, o Zulia de Venezuela, no sé cómo se pronuncia. Y ella ha escrito un post muy interesante sobre su investigación de largos años con muchas tesis de titulación para ser facilitadora y facilitadora de vida danza. Y entonces me parece muy interesante compartirlo porque nos sugiere muchas reflexiones que desde el pensamiento crítico creo que es interesante que podamos reflexionar abiertamente sobre las realidades que nos mueven. para mejorarlas, por supuesto, para ampliarlas, para actualizarlas, para hacerlas reales a la realidad que nos mueve. Entonces, te lo voy a leer para que tú también tengas conocimiento y podamos dialogar. Bien, entonces, ella se llama María Dolores Díaz, directora de la Escuela Venezolana de Biodanza de Zulia, o Zulia, no lo sé, en Venezuela. A partir de la teoría de biodanza, de unos textos escritos, con los escritos de Rolando Tolo, en el tomo 1 del año 1991, Rolando habla sobre las tesis, lo que en Biodanza normalmente se llaman las monografías de titulación. Le llamaba tesis, entonces dice Las tesis serán orientadas a la investigación científica y al pensamiento sistémico, evitando tendencias pseudocientíficas o disociativas. Y a partir de aquí, ella, María Dolores Díaz, nos propone este título que dice Investigar en y con biodanza es como investigar un tesoro profundo en el océano. O mirar un universo indefinido lleno de milagros increíbles y hermosos. Y entonces dice Como proponente de la aplicación de biodanza e investigación, desde hace varios años vengo haciendo un seguimiento de las monografías de titulación que llegan a mis manos y estudiando sus contenidos para aprender qué las caracteriza y al respecto, estos son algunos de los aspectos más comunes que he encontrado en su redacción. Y hace todo un seguimiento de 12 puntos que te los voy a leer. Y dice, primero, Uso solo de metodologías cuantitativas en un 90%. Las metodologías cuantitativas son aquellas que se basan en datos medibles, sobre todo por estadísticas que analizan los datos. Entonces, ella dice que el 90% de las monografías usan esta metodología, la cuantitativa. Punto número 2. Predominio de propuestas en educación y salud. Punto 3. En su mayoría cumplen con un objetivo de grado, mayormente de título universitario. Solo algunas como monografía final de la formación en biodanza. Yo a este punto no acabo de entenderlo, qué es lo que quiere decir exactamente, porque no entiendo cómo lo he redactado y no he tenido el gusto, la verdad, de preguntárselo, que se lo podía haber preguntado, pero no lo he hecho. Bien, entonces lo dejo aquí, lo repito. Dice, en su mayoría cumplen con un objetivo de grado, mayormente de título universitario. Solo algunas como monografía final de la formación de biodanza. Supongo que quiere decir que solo algunas monografías finales, o sea, tesis finales de la formación tienen el objetivo de grado. Cuatro. En muchas de ellas, presencia de errores de concepto clave en relación a la concepción de biodanza. Punto número 5. No están enmarcadas en el marco ontológico, que es la rama de la filosofía metafísica, y el marco epistemológico, que cuestiona teorías, conocimientos y conceptos que se utilizan para fundamentar la investigación. Entonces, dice, no están enmarcadas en el marco ontológico y epistemológico del sistema. No siguen el método fenomenológico, que el método fenomenológico lo que hace es explicar la esencia, la naturaleza de los conceptos de biodanza, en este caso, de los fundamentos. Entonces, dice, no siguen el método fenomenológico propuesto para adecuarse a las características de la metodología vivencial. No utilizan los recursos que da el modelo teórico, ni sus referenciales, ni sus instrumentos, para investigar en y con biodanza y poder hacer aportes teóricos significativos. Punto 8. Pocas de ellas, de las monografías, poseen verdadero valor científico. Entonces, recordemos el significado de valor científico. Es la información relacionada con la creación del conocimiento. Entonces, pocas de ellas poseen ese verdadero valor científico, generar conocimiento. Apenas unas veinte de un universo de doscientas cincuenta revisadas exhaustivamente. Punto 9. No existe un banco de datos que recopile la investigación en biodanza, por lo que cualquier interesado o interesada en hacerlo apenas tiene acceso a unas pocas que se repiten en los antecedentes que se refieren. Punto 10. A pesar de que muchas menciones en sus discursos de validez científica de los efectos de biodanza haciendo afirmaciones, aunque sin referir fuentes que las respalden, son pocas las que desarrollan un trabajo sistemático. Un tejido coherente que permita a otros y otras investigadoras usar la información como dato sustentable. Punto 11. Pareciera considerarse que el campo de la investigación en biodanza está reservado sólo al área de biodanza clínica. Y el punto 12 que dice, el punto final, en muchos casos la biodanza es definida de manera parcial o minimizando su alcance, ya sea como práctica corporal, como técnica, como ejercicio terapéutico grupal, como terapia, como disciplina, como método o como un procedimiento de cambio, dejando de lado su coherencia operativa como teoría que se sostiene en paradigmas, mecanismos de acción, en una metodología con un método propio, que tiene una técnica, pero es mucho más que una técnica, que tiene una estrategia y unos recursos que le son propios. Entonces sigue diciendo, investigar en y con biodanza de forma sistemática y con una metodología coherente con su propuesta ontoepistemológica, es, en mi opinión, una oportunidad para hacer aportes a un modelo teórico que está vivo y por tanto sigue evolucionando. Y termina el texto diciendo, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, la verdad es que en las redes ha generado movimiento esta aportación de María Dolores Díaz, ha generado movimiento porque datos así, validados, de 250 tesis, estos datos son realmente significativos y a mí me inspira mucho, me inspira mucho dentro del pensamiento crítico, me inspira a reflexionar sobre dos cosas importantes que ya lo indiqué en el vídeo anterior que es los grupos de biodanza y la formación para ser facilitadoras y facilitadores. Entonces, actualmente y en Europa, que es lo que yo conozco, pero también estoy por los comentarios que habéis hecho del post de mi vídeo anterior, en el que ya hablábamos de esto, también veo que es algo extendido a todo el mundo dentro de la formación de las escuelas de formación de biodanza. Entonces, parece que debe ser como, bueno, pues como una regla establecida dentro de la International Biocentric Foundation, no lo sé, la verdad es que no lo desconozco, pero lo que sí que se está haciendo en general es que en las escuelas de formación, bueno, si tú no quieres ser facilitador, puedes entrar en la formación como un proceso personal y si te quieres facilitar, pues entonces haces las metodologías. Y esto es algo que es una realidad y que es lo que a mí me invita al cuestionamiento. si queremos realmente que las personas entren en un proceso de desarrollo personal como el que se está proponiendo en las escuelas de formación, yo lo que entiendo según las palabras de Rolando Toro sobre todo en el coletáneo de sus escritos originales de la teoría de biodanza en el año 1991 y así que hay son dos tomos bien grandes lo que yo interpreto es que los grupos de biodanza han de ser suficientemente la trayectoria de los grupos de biodanza como decía que es iniciación grupo intermedio de profundización y radicalización de vivencias estamos hablando de entre tres y cuatro años de proceso han de ser suficientes para que las personas hagan un trabajo profundo de desarrollo personal pero no sólo de desarrollo personal vivencial sino también teórico porque recordemos que Rolando Toro en la rueda verbal él hablaba de teoría y fue después con la aportación de César Wagner psicólogo comunitario creador de la psicología comunitario que aportó la posibilidad que en el principio de la sesión donde Rolando aportaba teoría se incluyera la rueda de intimidad verbal para que las personas tuvieran un espacio para comentar para compartir sin análisis por supuesto es un compartir para compartir sus sentires de la sesión anterior Rolando hacía teoría así que las propuestas de originales del grupo de biodanza en sus tres cuatro años de desarrollo están diseñadas para que se dé el desarrollo integral de la persona no sólo vivencial y íntimo sino también intelectual y las formaciones están diseñadas como dice el texto del tomo uno de las coletáneas de Rolando Tolo que lo voy a leer de nuevo que dice las tesis serán orientadas a la investigación científica y al pensamiento sistémico evitando tendencias pseudocientíficas o disociativas ¿por qué? porque el modelo teórico sigue vivo sigue vivo de hecho el inconsciente luminoso fue la última aportación que hizo Rolando Tolo y no quiere decir que sea la última porque aunque que él ya no esté el modelo se fundamenta en el principio teórico ahí en el principio biocéntrico así que está vivo está vivo y yo no digo de modificar ni ampliar el modelo teórico por ejemplo yo no me siento para nada capaz de eso porque es suficientemente rico tal como está ahora para profundizar en él bueno un montón vaya que no es esta la propuesta mi propuesta es el cuestionar cómo son las formaciones hoy día en la realidad de hoy en el momento histórico en el que vivimos hoy cómo son qué facilitadores estamos estamos lanzando al mundo qué facilitadores qué formación en en sustentar grupo en no sólo en crecimiento personal sino en en conocimiento científico en experimental de cómo cuidar el grupo cómo cómo hablar de la biodanza desde desde muchos lugares no sólo el vivencial sino desde muchos lugares porque la riqueza de biodanza ontológica y epistemológica es tremendamente enorme enorme y es un campo donde siempre podemos estar estudiando siempre los de los autores ya escritos de antes llegando incluso de siglos pasados hasta los actuales y eso no pasa sólo por la por 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 o sea lo que quiero decir es que eso sí que pasa por la formación entonces si somos facilitadores y facilitadoras hemos de dar esa posibilidad en nuestros grupos de biodanza para que el desarrollo de esos 3-4 años hasta llegar al grupo de radicalización de vivencias sea un desarrollo integral entonces en las formaciones como profesores y profesoras de biodanza allí podemos especializarnos en biodanza clínica en en biodanza social acción social en arte en en la creatividad en lo que sea profundizando en la investigación y y adquiriendo metodologías de investigación que no sólo sean cuantitativas hay muchísimas y desde la educación biocéntrica bueno hay muchas hay muchas cosas para aportar a la formación entonces esta aportación de María Dolores Díaz me parece súper interesante porque si bien es verdad que las formaciones en el en el momento en el que Rolando las 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 inició en esa época en ese en ese marco histórico eran así donde la gente podía formarse y y si no querían ser facilitadores pues no hacían metodologías y ya está y en ese marco histórico era adecuado hoy me cuestiono si esa realidad que esta realidad que hoy vivimos coincide con las formaciones que se están dando a mi entender no a mi entender no yo siento que la biodanza precisa de facilitadores y facilitadoras bien formados en todos los ámbitos en todos los ámbitos si realmente quieres ser facilitador o facilitadora de biodanza investiga eternamente te diría estudia empápate del principio biocéntrico para que desde ese lugar puedas ver todas las cosas y puedas hablar de biología de de metafísica de neurociencia de física cuántica de filosofía de psicología desde ese lugar que es el lugar de la biodanza y de la educación biocéntrica desde la mística eso desde si eres facilitador yo creo que es esa la propuesta de la formación de facilitadores y facilitadoras si tu interés es el desarrollo personal en todos los ámbitos incluso en el intelectual hagamos que los grupos de biodanza sean rigurosamente eso donde ese espacio de la rueda de intimidad verbal riquísimo esté acompañado de teoría también estructuramos la sesión para que se dé eso y el grupo de biodanza de iniciación continúe su camino con el paso intermedio con la profundización y con la radicalización de vivencias acompañado todo esto de también un aprendizaje de desarrollo intelectual cognitivo vivencial que es la propuesta de educación biocéntrica aprendizaje y desarrollo vivencial teoría y vivencia y en la formación profundiza que sean formaciones que profundicen cuando una persona quiere ser médico por decir algo lo primero que se me ha ocurrido cuando una persona quiere ser médico puedes hacer la carrera de medicina para saciar tu tu sed de conocimiento sí claro que sí pero si vas a hacer la tesis y te vas a dedicar a médico no sólo es un proceso de saber y aprender sino es un proceso muy largo y sólo te vas a titular no sólo si haces una buena tesis sino que si pasas muchas cosas entonces yo creo que hemos de ser más radicales en estos tiempos en la formación de biodanza y en la facilitación de los grupos de biodanza porque corremos el peligro de que los grupos de biodanza sean grupos guays bonitos que nos abracemos que sintamos el calor que estemos amparadas bien queridas y y está bien que sea así claro que está bien que sea así pero la biodanza es mucho más es mucho más los grupos de biodanza hasta llegar a la radicalización de vivencias son mucho más que el cuido que el aprender a amarnos que ya es mucho son mucho más porque amarnos no es sólo abrazarnos y acunarnos y protegernos sino también es estimularnos intelectualmente generar pensamiento crítico espacios de cuestionamiento donde las diferencias se fundamenten se pregunten se cuestionen se hablen porque somos seres singulares y en biodanza aprendemos a amar esa singularidad pero cuando esa singularidad se manifiesta en el ámbito más cognitivo más intelectual en biodanza sostenemos este este cuido ¿qué te parece a ti? ¿qué te parece? bien pues eso me encantará escuchar tus comentarios tus tus pensamientos tus experiencias porque es así como crecemos con la pedagogía de la pregunta de Paulo Freire uno de los pilares teóricos y vivenciales de la educación biocéntrica la pedagogía de la pregunta interesantísimo muy interesante haré un vídeo al referente de esto porque la pedagogía de la pregunta en los espacios de biodanza se practica poco o casi nada y creo que es muy interesante muy interesante cuestionarnos las cosas en voz alta y en grupo y de ahí dialogar encontrar los nexos que nos unen creando conocimiento en todos los sentidos bien gracias gracias por haber llegado hasta aquí y seguimos amor y servicio hasta la próxima gracias